Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Marcos Witt. Hace muchos años fundé los Institutos Canción con el fin de apoyar a los ministerios de música en las iglesias. Tenemos el deseo de animarte, de educarte, de darte las herramientas para que puedas ministrar con efectividad en tu congregación local. A ese fin hemos desarrollado algo que llamamos Campus Online. Lo puedes estudiar en cualquier lado del mundo, en tu casa y en cualquier país del mundo porque es online. Ahí vas a recibir la instrucción de los mejores profesores y nuestro deseo es que eso lo puedas usar para que puedas glorificar a Dios con tu música. Campus Online es una herramienta efectiva para que tú puedas ser un mejor salmista, músico, director de alabanza, compositor o lo que Dios te ha llamado a hacer. Pídele al Señor, si no está en su corazón, que tú seas parte de nuestra familia a través de un Campus Online. Nos encantaría recibirte porque amamos a los músicos de Dios.